Gracias Jackie, gracias. Y vean ustedes, ubicados nosotros en uno de los albergues instalados para atender las necesidades de las personas aquí en este sector del cubulero, en donde, aunque hay que decirlo, no es el gran número de familias, pero por supuesto, siempre hay necesidad para atender la emergencia. Y aquí es donde podemos ver cómo está viviendo la gente, cómo están haciendo para poder subsistir en cada uno de los albergues asignados. Y esa es la historia repetida de siempre, comiendo lo que se puede, durmiendo como se puede. Madre, cuénteme un poquito, ¿cómo ha pasado la noche? ¿Qué fue lo que me le pasó ayer? Cuénteme un poquito. De verdad, porque no podíamos dormir pensando uno de esos animales, que andábamos en el agua, y entonces no lo piensa uno, porque va a ser un animalito y todo se le va. ¿Qué le hace falta a usted? No, pues los polos no le hace falta nada. Lo que le hace falta es por... Argentina, Chávez. Doña Alicia, ¿cuánta gente tiene usted aquí? Mi esposo está en la casa porque no se puede dejar nada porque se meten a robar. Hay que cuidar las cositas. Sí, hay que... Alcalde, por favor, acompáñenos por aquí. Por... Es la asignación de las transferencias aparentemente para atender la emergencia. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la realidad de esta asignación de fondos? Bueno, esperemos que sea cierto, porque nosotros no hemos ido al banco a corroborar la entrada de la transferencia condicionada para tocar esta emergencia. Algunos hablan y dicen algún tipo de cosas, pero lo hacen con un sentido de dañar, de buscar, y nosotros siempre hemos manejado los fondos transparentes. Hacemos los cabildos abiertos y le rendimos cuenta al pueblo. Nosotros hacemos la rendición de cuentas en la corporación y también lo llevamos a cabildos abiertos con montos, con fotografías y donde se ejecuta el monto de cada uno de los gastos que se hacen o las inversiones que se hacen. Alcalde, frente a esas cámaras, a través de noticieros hoy mismo, quedémonos fijosos, José Robert, ¿fondos especialmente para atender la emergencia le han asignado? Hasta ahorita no hemos visto en las arcas municipales de la tesorería si están esos fondos especiales para atender a la emergencia, en este caso por el huracán Julia o la tormenta tropical. Pero esperamos que los del gobierno y los asignen y que los digan también cómo se van a liquidar los fondos, porque tampoco queremos hacer ese tipo de cosas, sino que cómo vamos a llegar a liquidar esos fondos. Y se los vamos a mostrar a la gente, le vamos a decir a la gente, este es el fondo especial que los dieron para atender a la emergencia por la tormenta tropical Julia. Alcalde Faustino Manzanares, ¿la economía de un pueblo fácilmente se mide a una familia? A nosotros cuando nos pagan, normalmente es para agarrar la plata, repartirla, porque la debemos, eso es lo que está pasando en las municipalidades. A usted le asignaron plata, ¿cuándo le asignaron? Pero igual ya la debían. Sí, nosotros la debíamos y la teníamos comprometida, la transferencia, teníamos comprometida porque no esperamos que se los diera la tormenta tropical Julia. Julia. Que los dan a nosotros para atender a la emergencia. Le entiendo entonces, sacar de un lado, dejar de pagarle a unos para invertir acá. Así es, así es, porque el dinero, la transferencia que los depositan, ya sabemos cuánto es el presupuesto, cuánto los dan de transferencia y cómo lo vamos a ejecutar. Entonces, vamos a tener que quitar unos renglones presupuestarios de inversión para trasladarlos a la emergencia que estamos viviendo en este momento. El Cubulero, una zona bastante vulnerable. De acuerdo a los informes, las llenas son frecuentes cada año. El presupuesto que se requeriría para realizar obras de mitigación, hay que decirlo, no para quitar el problema, para mitigar el problema, es millonario, alcalde. Si es millonario, la alcaldía no tiene la capacidad de desarrollar este proyecto. Hemos tocado al mismo gobierno, a la cooperación internacional, tenemos estudios y para llegar y tener la viabilidad, para amortiguar lo que es obras de mitigación, COSUDE, con el programa Nuestra Cuenca, lo dio un estudio para habilitar el paso y hacer una aborda de retención de agua y encauzar el río en el cauce natural, anda alrededor de 45 millones. Solo en esa parte, hay que dragar todo lo que es la parte de lo que ha lavado el río y ha traído la tierra para la parte baja que es el Golfo de Fonseca, que por eso los inunda el Cubulero porque se ha creado una aborda, hay que hacerle un trenaje, hay que hacerle una limpieza a lo que es a las quebradas y a lo que es hasta donde se enfoca en el Golfo de Fonseca. Alcalde, para finalizar el contacto, cifras han estado yendo, cifras han estado viniendo. Pero, en esencia, ¿qué cantidad de personas y familias tienen problemas en este momento por las inundaciones aquí en el Cubulero? Bueno, aquí en el Cubulero el 85% de la población ha sufrido. Uno, porque la gente a veces no acude a los albergues, pero sí acude a los familiares que viven en las zonas más altas, donde amigos que los dan alojamiento y esa gente está necesitada, las viviendas están inundadas. Si usted ve la cantidad de personas que hay en el albergue, aquí en la escuela, o en el centro básico, con lo que es el salón comunal, es poca la cantidad comparado a las viviendas que están inundadas, que no pueden estar. Esa gente, ¿dónde se traslada? Se traslada de su vivienda. ¿Dónde ha vivido? Se traslada ante los amigos o los familiares que viven en las zonas altas. Gracias, alcalde Faustino Manzanares. Esa es la realidad de los municipios, es la realidad de nuestra gente. Y bueno, ya lo escucharon ustedes, fondos netamente para la emergencia no se han asignado. Sí hubo pago de transferencias, claro que sí hubieron, de acuerdo a lo que ha expresado el alcalde, pero ese presupuesto ya prácticamente ya se lo habían comido, como popularmente se dice aquí en nuestro país. Con las imágenes de mi compañero José Robert, retorno cámaras, micrófonos a estudios de hoy mismo.